Vamos con un vídeo rápido con dos noticias y vamos a ver primeramente qué ha dicho Lewandowski sobre Messi y el próximo Mundial. La cuenta atrás en el Mundial ha entrado en su fase final. A menos de un mes para el gran evento en Qatar, muchos jugadores se han animado a analizar cómo se perfila la competencia y algunas estrellas ya tienen a su propio favorito para levantar el trofeo más codiciado. El polaco Robert Lewandowski se apresuró a identificar el equipo que para él será coronado y hasta habló sobre Lionel Messi. En una entrevista con la FIFA, el capitán de Polonia analizó su grupo de la Copa del Mundo que incluye Argentina, México y Arabia Saudita. El delantero del Barcelona elogió a la selección argentina y especialmente a Messi. Es una selección excepcional, en mi opinión es una de las favoritas para ganar. Tiene a Leo Messi a la cabeza que es una auténtica leyenda. Será sin duda el partido más complicado. Será genial enfrentarse a una selección tan increíble y a unos jugadores tan fuertes. El ex delantero del Bayern de Múnich también dedicó un rato a analizar a los otros dos rivales de Polonia en la fase de grupos del Mundial. México es un equipo difícil que siempre lucha y nunca se rinde. Los mexicanos combinan juventud con experiencia y saben cómo jugar en grandes competiciones. Es algo que tenemos muy claro. Para nosotros será un gran reto. Arabia Saudita es la gran sorpresa. Sabemos que cuentan con una defensa sólida y una buena táctica. Son muy ágiles y construyen bien el juego. Así que corre por nuestra cuenta el planteamiento del partido. Creo que nos enfrentamos a este grupo con buen ánimo. Saltaremos a la cancha con la sonrisa en los labios aunque sepamos que serán partidos difíciles. El capitán de Polonia también habló sobre la presión de ser un referente para el equipo y cómo asume la tarea. Jugar para la selección polaca definitivamente conlleva una gran responsabilidad. La presión que viene con las expectativas de nuestros fanáticos y la nación en general es enorme y soy muy consciente de ello. Tengo que y quiero sentirme motivado para demostrarles lo que puedo hacer en la cancha. Aunque eso no siempre es fácil. No quiero quejarme por eso. Siempre debo encontrar una solución y tratar de dar lo mejor de mí. En la entrevista Lewandowski recordó, entre otros temas, su experiencia en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Fue su primer mundial con su selección nacional y los recuerdos de esa competencia aún resuenan en la mente del delantero ya que su país fue eliminado en la primera ronda. A lo que dijo, fue una de las mayores decepciones de mi carrera. No solo porque cayéramos eliminados en la etapa de grupos del mundial, sino porque no generamos ocasiones. No tuve ocasiones, no marqué ningún gol y eso siempre duele. Cuando el equipo juega mejor nos resulta más fácil a todos. Pero en 2018 fracasamos tanto yo como el equipo entero. Fue una decepción sin paliativos. Por tanto, esta es la opinión del delantero centro del FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de un compañero suyo en el equipo culé de centrocampista holandés, Frenkie de Jong. Y es que tras su último partidazo con el FC Barcelona, ha abierto un debate en Can Barça sobre su merecida titularidad. Frenkie de Jong empieza a recuperar el estatus de indiscutible para Xavi Hernández. Desde que el técnico llegó al Barcelona, el neerlandés ha sido una pieza clave en el equipo. Sin embargo, la situación del mediocampista en el equipo cambió drásticamente en verano pasado. Y el club buscaba salir de él en su esfuerzo por bajar la masa salarial de acuerdo a los problemas por el fair play financiero. Sin embargo, el jugador se negó a dejar el conjunto catalán y se aseguró un puesto en el equipo de Xavi. Las recientes actuaciones del futbolista han llevado al entrenador a cambiar de opinión sobre su papel en el equipo. Paso a paso se convierte en una ficha clave para el equilibrio del equipo. Su actuación del Villarreal terminó de consagrarlo, ya que en su rol como mediocentro defensivo estuvo fenomenal. Así pues, Xavi ya había prevenido a los de Arkel cuando habló sobre De Jong en la rueda de prensa previa al partido. Puede ser mejor en ataque, puede llegar al área y dar el último pase. El otro día hizo un partidazo, tiene que tener continuidad ya sea como interior o pivote. Será importante, juegue donde juegue. Y así, Frenkie volvió a ser titular este domingo, esta vez en la contención del equipo junto a Busquets. Debido a su experiencia, el holandés fue seleccionado para apoyar en las labores defensivas centrales, liberando al capitán de responsabilidades en el reparto del equipo. Sus impresionantes actuaciones ante el Atlético y el Villarreal han hecho que los hinchas del Barcelona se ilusionen con recuperar a aquel futbolista que deslumbró a todos cuando jugaba para el Ajax de Eric Ten Hag. Con más enfoque de construir el juego desde el fondo, el holandés podría jugar a su máximo potencial e incluso ser el mejor. Por tanto, así está la situación con Frenkie de Jong en el Barça.